¿Estamos listos para el Rapidín? ¿Tienes unos minutos? Gaby y Héctor desmenuzan la actualidad en América Échate un Rapidín con nosotros Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, bienvenidos a otro Rapidín Y vámonos Rapidín hasta Jalapa Con mi queridísima Gaby Barrera, la número uno ¿Cómo estás mi querida Gaby? Hola Héctor, hola ¿qué tal? Pues muy contenta de saludarte, muy contenta de otro Rapidín Y de hablar nuevamente de victorias, ¿no? Por parte de la femenil, por parte del equipo varonil Que pues hasta empataron en, están en igualdad de marcadores, ¿no? Ganaron 3 a 1 ambos equipos Buenas exhibiciones, no las mejores, ya lo estaremos hablando Pero mira Vamos a hablar, pues sí Pero fíjate que lo importante, hablando de los hombres Una semana maravillosa Maravillosa Después de la perfección contra la máquina cementera Vino este partido contra el Querétaro Entre semanas Platíqueme rápidamente, ¿qué te pareció ese partido? Que nos costó trabajo, nos costó trabajo Pero al final del día pudimos ganar un 4 por 0 Sí, mira, yo vi un debate que tuviste ahí con Mimo Que saludamos, que sabemos que nos ve Mimo el Águila De Twitter Que te decía, porque tú comentaste que había sido un partido que costó trabajo ganar ¿No? Claro, mucho sufrido Y entonces, un partido sufrido dijiste, un partido sufrido Ajá Y él dijo, sufrido no lo viste Yo creo que los dos tienen razón Porque yo creo que Mimo se refería a que no fue sufrido porque Querétaro no metió las manos Y sí, ¿eh? Ciertos sustillos por ahí Desatenciones que cometió el equipo, digámoslo así Unas llegadillas ahí no tan de cuidado Pero realmente Querétaro, pues no, o sea, pudieron canalizarlo bien Pero sí siento que fue sufrido y te doy la razón a ti también Porque no se metía a gol Porque se sufrió Y porque también yo sentía a los jugadores en un desgaste físico realmente importante Y mental, yo también, o sea, como que no fue el mejor partido de ninguno De ninguno Lo que hablamos en el rapidín pasado Por si no lo habíamos querido, amigos, aquí arriba va a aparecer Pum, 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 el rapidín pasado Hablamos que tenemos que ver qué venía después de un 7-0, ¿verdad? Exacto Y fíjate que es algo extraño Que el vacío y contra Cruzul le metes un 7-0 Y contra el peor equipo del torneo te cuesta mucho trabajo Yo también esperaba algo similar Que me iba a ser tan sencillo, ¿no? Y no porque le metiste 7 al Cruzul ibas a meter 7 al Querétaro o más, ¿verdad? Y entonces yo pienso que fue un bajón normal Inclusive un poco psicológico, mi querida Gaby Pero por supuesto que fue sufrido porque no metías gol Y a mí aquí en China un partido ganado por la mínima experiencia Un gol a 0 es un partido sufrido Claro Y nada más pudiste meter un gol, ¿verdad? Cierto Sí, se sufrió No, no, dominó, dominó Pero recuerda, Gaby En los últimos 10 minutos Parece que la América le dijo al Querétaro Vengan, aquí los espero Y si no es problema, Valdez, que tuvo 12 acciones maravillosas ¿Te acuerdas que una se lanzó y que le pegó en este hombro? Y otra una barrida excepcional Sí, sí, sí Y una que para variar Nuestro queridísimo Memo Chobada Que como en todos los partidos Nos salva de goles Hizo una gran atajada Entonces, yo por eso ya digo que sufrido Por supuesto que el partido El América dominó el 90% del juego Claro Pero bueno Imagínate que hubiera dominado el 90% Y hubiera acabado 0-0 No, pues sí Por eso ¿Por eso se sufrió? Sí, no, por eso les doy la razón a los dos O sea, fue sufrido O sea, no fue sufrido en el sentido de que No hubo dominio para nada por parte del Querétaro Y el América dominó todo el partido sin problema alguno Pero fue sufrido porque imagínate Hubo una posibilidad dentro de todo el tiempo que duró un partido Los 90 minutos de que Querétaro se fuera arriba Ajá Sin merecerlo Ahí es cuando un partido es sufrido Porque dices Sufro Y sufrido porque lo sufre uno como aficionado Lo sufres porque Aunque ves a tu equipo dominar Yo creo que lo sufres más Porque es como Es un sufrimiento diferente Porque es como de Caray, están dominando Y no pueden concretar Ajá Y te preocupa porque dices ¿Qué está pasando, no? Sobre todo Viniendo de un 7-0 Viniendo de De un tema de ¿Qué está pasando? Pero aquí tienes el 7 goles Y dices Güey, aquí acabo de meter 7 goles ¿Cómo ahorita no puedo meterle uno? Claro Yo no esperaba obviamente 7 goles Es más De verdad lo digo No esperaba ni siquiera 3 goles Ajá Pero esperaba un 2-0 Por ejemplo, ¿no? O sea, que mantenían una rachita dominante bien O sea, de más de un gol Ajá Sobre todo porque era por el Querétaro También sabían que venían de un desgaste La verdad es que jugaron contra Cruz Azul Que entregaron todos el alma O sea, se volcaron completamente como equipo Y pues obviamente era una semana complicada También lo entiendo Y muchos de ellos sabiendo cómo estaba el calendario Que después tenían que jugar nuevamente en fin de semana Contra Mazatlán Se guardan A los 3 días Se jugó martes y se jugó viernes No solamente un técnico administra físicamente También el mismo jugador O sea, inconscientemente La verdad es que inconscientemente un jugador También se administra físicamente Entonces se veía Mira lo que pasa Sí, continúa No, 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 sí, no Exacto, y mira lo que pasa De pronto El no jugar a la misma intensidad Hace que un partido en cualquier momento Se te pueda complicar innecesariamente, ¿no? Claro Y pueden venir lesiones Como la de Emilio Lara Que salió lastimado Después de que metió el gol Salió lastimado Y no lo llevaron a Mazatlán para cuidarlo Y luego en el juego de Mazatlán El que sale con un golpe Con este tironcito es Henry Martin Entonces, obviamente Si juegas sábado, juegas martes y juegas viernes Pues ahí estás expuesto Pues ahí estás expuesto Les guste o no A una sobrecarga muscular Tan trillado, tan trillado Ese término, ese concepto Pero estás expuesto Y le pasó a Emilio Lara Ahora le pasa a Henry Martin Y por eso es bueno Que ahora haya una semana completa De relax Para que no metan este lacerador a fondo Hasta el partido del siguiente sábado Contra los que tienes Del nuevo estado de Nueva León Exacto Sí, sí, sí No, o sea Tienes toda la razón Lo de Henry Lo de Emilio Es consecuencia De estos calendarios Que Ajá Afortunadamente Así son No sé si Por el mundial Por el mundial En el torneo Exactamente Luego ahorita Se vienen fechas FIFA Llamados de selecciones Y pues Afortunadamente Desafortunadamente La América Tiene tan buena calidad De jugadores Que pues muchos Han sido seleccionados Para sus países Entonces ahí se viene Otra situación complicada Para el América Porque Ya se va Richard Llamaron a Bruno Llamaron a Emilio Lara Este Pero Henry se va a quedar Henry ya dijo No puedo ir No puedo ir Pero pues tampoco voy a Tampoco parece ser Que va a jugar en el América Entonces es para lo mismo Esperamos Falta una semana Entonces yo espero En Dios que sí Porque si ahorita me dices Son Henry y 10 más Ah no, sí, claro Sí, sí, por supuesto Ahorita anda incendidísimo Ya llegó a 62 goles Está en el lugar 15 15 De toda la historia Del Club América Me quería grabar Para que los que le tiraban Y le siguen tirando Y lo siguen insultando Con ese apodo Tengan en cuenta Que lleva 62 goles Y ya lleva más goles Por ejemplo Que Cristian Benítez Y que Dijic Imagínate Así te lo dejo Así Te dejo el balón votando Entonces Para que vean La clase de personaje Que es Henry Martín Y lo productivo que ha sido Entonces Regresamos a Querétaro Se gana 1-0 Con un gol Precisamente Por una gran jugada De Henry Martín Que te acuerdas Que va a ir por inca Y no da por perder Un balón Que le cae a Milo Lara Y anota su primer tanto Y luego Nos vamos al viernes Y que ya hay Contra Mazatlan Que empieza el partido Y un autogol De Diego Valdés Que por cierto Me hizo 3 goles Ese día 3 1 En propia puerta Uno Y uno anulado Que rara situación ¿Verdad? Pero que la gente Cuando cayó ese autogol ¿Qué dijiste? Ya aquí se acabó El rock and roll O que sí Llegaste a pensar Que venía la remontada No Llegaste a pensar Que venía la remontada O sea Al final de cuentas Híjoles Le pasó a la América Un poco Lo que le pasó Regresando De su tour europeo Bueno De contra equipos europeos ¿Te acuerdas? Que se creyeron Que podían ganar La Champions League Nada más que Dios los hizo nacer En territorio Con CACAF Que regresaron Infladitos Que regresaron Así como Pues aquí Mis chicharrones Truenan Yo creo que también Así les pasó Contra Mazatlán Llegaron Pues sí proponiendo Pero no apretando O sea Un partido flojito Yo lo vi flojito Contra Mazatlán No malo Propiamente Pues también Mazatlán No trae gran cosa Honestamente Y aún así Medio América A ver Carlos Vargas Ajá Beneretti Estaba también por ahí Colula Ajá Para mí Todos los peores Cinco Futbolistas Mexicanos Que han pasado Por el América En este siglo XXI Que son Coluna Y Carlos Vargas Emilio Sánchez También O sea Todos ellos Traían todas las ganas De ganar En América Andaban cancherones La verdad es que andaban Cacherones Carlos Vargas Que es un indigno Carlos Vargas Se lo tuvieron que haber Expulsado Desde el minuto Cinco Yo creo Y cuánto duró En la cancha No y aparte Duró Y duró Siendo un patán Dentro de la cancha Se hizo De palabras Con Todo O sea Con todos Y con todo Impresentable En su accionar Físico Y futbolístico Impresentable También Echándole bronca Sin sentido A los jugadores De la América O sea Estaba encendido Estaba fuera de sí Impresentable Muy muy caliente Lo que pasó Con Carlos Vargas A mí se me hizo Un partido flojón No malo O sea Sé que decirlo No malo Pero evidentemente Un autogol Y que sea lo primero Que cae ¿No? O sea Y fue el primero A los diez minutos En ningún momento Puede decirse Y traducirse Como algo bueno Fue una desatención Y yo también creo Que fue sobradez Por parte de los jugadores Ahora Yo tampoco creí Que ahí se quedaba La cosa honestamente ¿Por qué? Porque sé Que han demostrado En estos últimos partidos Que sacan resultados Y que no sacan resultados A base Nada más del corazón Y la garra americanista De la que siempre se habla Con base A la calidad que tienen Ajá Base a la calidad que tienen Y va a ser un trabajo También del Tan Ortiz Que lo hemos dicho En los últimos Programas O sea que Ha sabido Colocar a sus jugadores Ha sabido Aprovecharlos De la mejor manera Y Ya tiene un cuadro titular Que le funciona bien Los jugadores Se entienden bien con él Y también los jugadores Han sabido Este Se sienten cómodos Y motivados Entonces Yo creo que aquí Lo rescatable Más que lo futbolístico Que vimos un poco De todo No hubo nada Que dijera yo Ah mira Héctor Aquí me gustó Este partido Porque fue muy diferente En este aspecto La verdad es que no Los de siempre Siendo buenos Como siempre En el caso de Fidalgo Es excepcional Lo de Fidalgo Un crack Exquisito Maravilloso Verdaderamente O sea Es loco Es el mejor Fidalgo Sendejas También En un mood Así de Destroyer Superkiller Excelencia Sí No, no, no O sea Henry Martin También Vaya O sea Digo Bien O sea También Los de siempre Los medianitos Como Viñas Que de pronto No dio una Perdido todavía En la cancha Ajá Sin encontrar un balón Sin poderlo tocar Lo de Lo de la Jun Que a ver Híjoles La Jun es un tema Que a mí me conflictúa Mucho porque De pronto Tiene unos pases Muy infames Como el que tanto Le criticaron De este partido Que parece que Quiso dar un Como un Un pase filtrado Pero de pronto Se volvió En un En un Despeje de balón Extraño O sea Pero de pronto Es asistidor Y tiene asistencias Como la del gol de Viñas Contra Contra Cruz Azul Que son Milimétricas Y puntuales Y de nuevo En toque de balón Y puso el gol A A A A Valdez A Valdez A Henry O sea A Henry Se la da Sendejas A la Jun La Jun Entrando Pum Se la pone Perfecto A Henry Entonces como dices A mí también Me conflictúa Mira En primer lugar Me conflictúa A la Jun Él Él como Persona A mí me cae Muy bien Ah no Es excelente Es un tipazo Te vas a ser una persona Muy decente Y ahora vamos A tu Estatus de futbolista Sí No sé De repente yo estaba diciendo Hijo ¿Qué esperar Y ya de la Jun Este Porque como te puede dar Como tú dices Una que saque del estadio Te puede dar un Super servicio Excelentemente ¿No? Entonces Ya no es Todo es culpa De la Jun Cuando era joven Porque Si algo yo le admiro A la Jun Es todo ese Trabajo Emocional Que hizo Y mental Que hizo Totalmente Para salir de la Jun Donde estaba Y para dejar de ser El odiado Para convertirse En el bien amado Que inclusive Acabó siendo Capitán del equipo Antes de Antes de irse Al Backford Entonces Claro Esa gran etapa De la Jun Pero esa gran etapa De la Jun Fue así ya Casi Ocho años Entonces Pues sí La vida cobra facturas Y ya sabes Que Y si le sigue pegando Bien al valor Pero no Y si de repente Me saca de onda Al Ayun Porque te digo Pues te puede dar una buena Pues te puede dar un infame ¿No? Entonces Ya no sabes Cómo va a salir O en qué lugar De la cancha Cuando lo ponen a jugar De mediocampista Adelantado Que me recuerda Cómo lo ponía el Turco En sus últimas épocas Pues Hoy día Sí me causa conflicto Sí Pero Tenemos Por ejemplo Ahora juego De la Tierra Al Derecho Y fue el lugar De quien venía siendo Probablemente El mejor En los últimos partidos Entonces Eso Eso sí se anotó mucho El cambio ¿No? Sí El cambio De calidad De momento Y tuvo dos o tres horas Para el final del día Yo Lo calificé Y le puse un siete Por su asistencia Por las ganas Y pues Porque Me di cuenta Que le puso Intención Pero también Tuvo sus fallas ¿No? Pero La Jun Es un 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 sustituto Que en algún Dado momento Puedes contar Para algo muy específico No para No para llevar el trámite Completo De un juego No, sí, claro No se puede hacer un planteamiento Yo no creo que se pueda hacer un planteamiento Ganador De primera instancia O un cuadro titular Con un La Jun En la cancha No ahorita Yo también coincido contigo Pero como dices tú Para cosas muy puntuales La Jun sirve Y sirve bien Es un tipo Que sabe perfectamente Lo que hace En su zona Y colocado bien Como dices tú De lateral a derecho Pues sí Se vio Se vio El cambio drástico ¿No? Con lo que venía haciendo Emilio Emilio Rapidez Emilio Profundidad Emilio Este Pues también Asiste muy bien Eh O sea Defiende también O sea Emilio es Es un tipo muy completo Es lo que Le falta a Emilio Pero está en un nivel No te fue Superlativo Pero si algo Tiene que trabajar Emilio Y va a ser Es eso de depender Pero Yendo hacia arriba Es verdaderamente Ya me quito el sombrero Por él No sé si viste un video Que pasaron en las redes sociales En el que él se presenta Está con piñas Y creo que Bruno Y dice Hola soy Emilio Soy Emilio La era defensa central Y dice ¿O qué soy? Me dio mucha gracia Porque es tan Es un Es tan un reflejo Ahorita de su momento Futbolístico Ajá El no saber Qué posición es A mí me dio mucha risa Porque pues sí O sea De entrada Incluso está registrado Si tú te metes A la liga A la página de la liga O a la página de la América Lo tienen como defensa ¿No? Y sí Obviamente Defensa central Pero Ha tenido Pues mucha Este Mucha aportación A nivel Este Ofensivo Digamoslo así ¿No? Y sobre todo Bien como lateral derecho Entonces Está en un momento En el que se está definiendo Realmente lo que es Emilio Lara Y reconocimiento también A Altan Ortiz Que pues vamos Lo ha aprovechado De buena manera Y ha hecho Que este chico brille Y esté brillando Muchísimo más Que el típico Defensa central Que a lo mejor Hubiéramos esperado Que fuera Que yo coincido contigo Le falta No sé si Anclado en esa posición Brillaría Igual que como Lo está haciendo ahorita ¿No? Entonces sí Yo también me quedo con el de lateral Todavía Yo también me quedo con el de lateral El mundial Este infantil que jugó En 2019 Lo jugó como lateral Y tuvo muy 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 buena participación Yo me quedo con el como lateral Ahora no estuvo contra Mazatlán Estuvo este Miguel Ayun Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver quién está En el siguiente El siguiente sábado Contra los tiros de la Nuevo León Porque Emilio seguramente Va a tener participación Contra la selección paraguaya Y vamos a ver cómo llega Y también vamos a ver Cómo llega Bruno Y vamos a ver cómo llega Este Richard Richard Sánchez Que también Hay que decir Que ahorita está pasando Por muy buen momento Entonces no tenemos nada Nada más que Estar contentos Gaby Estar muy felices Porque tuvimos una semana Esplendorosa Con los hombres Verdadera Extraordinaria Extraordinaria Llevamos seis triunfos al hilo Y realmente pues Desde que El tan Ortiz Decidió No moverle Dejar hacer este Locuras El equipo está Encaminado Y si seguimos en este En este ritmo Bueno Vamos a ver quién nos puede parar Y a los que También no nos pueden parar Son a las mujeres Pero yo ayer vi un partido Gaby Contra Contra Tijuana Contra las solas Tijuana Creo que es el peor partido Que he visto en mi vida De fútbol femenino No tienes idea Terrible Infame Verdaderamente Parecía Estaban jugando Sexto A Contra Sexto B No les di Parece que fue un mal día Para todas La fortuna De Tijuana Le dio Los tres Dos de Sudamérica Vergonzoso Y más vergonzoso Que traen en la banca A A A A Natalia Acuña Para Tijuana Cuando esta portera Si no esta esta portera Probablemente el macro hubiera sido 0-0 Porque la América Los tres goles Son regalos De esta Señorita Que por cierto Ya es la novia De De Narial Espinosa Que estuvo a punto De meternos un golazo Desde fuera de la área Que bueno Porque me hubiera roto el corazón No quiero Metió una mano Flagante Y el hábito No puedo entender Como no marcó ese penal En contra de Tijuana Fue de las cosas Así un poquito más Que Que me hicieron despertar Luego No sé por qué Cambió a Camberos Al lado derecho O sea Como que traía Una revolución El señor Villacampa Al final del día Ganamos Tres goles a uno Y es importante Pero yo sigo viendo No quiero ser pesimista Pero tú que eres experto En fútbol femenil Yo sigo viendo Que este equipo Como está Todavía no puede competir En A las grandes Yo coincido contigo Y no puede competir A ver Si coincido En el partido El partido estuvo Pues si Bajón En nivel futbolístico De ambos equipos O sea También hay que decirlo ¿Por qué? Porque también Este Tijuana Es buen equipo O sea La verdad es que Tiene un buen equipo Este Que no jueguen los avos A las nueve entonces Porque Sí No, no, no Desafectó el horario Que iba así Primetime Y todo el mundo Yéndolas Y No Es de Sí Es de los Mejoritos equipos Fuera de los De Por ejemplo Obviamente De los que dominan Que son Las regias Chivas y América Porque Pachuca Incluso con sus Supercontrataciones De lujo Como que apenas Está agarrando Apenas está funcionando Y no del todo Yo creo que les va a costar Me imagino que serán campeonas pronto Si mantienen esa plantilla De lujo Pero No creo que voy a ser en este torneo Pero hablando propiamente De la América Que nos compete ¿Sabes qué pasa? Hay algo bueno Que yo vi Desde Después del Women's Cup Que fue que Villacampa Lo bueno Es que yo creo que Ya tiene definido su once Ya todos lo vimos O sea Yo creo que es evidente Para todos No nada más para él O sea El once titular Ya sabemos quién tiene que ser Lo cual significa Que no tenemos que Tardar a fuego Y aparte Le importa un bolillo al señor Y no No tenemos por qué Influir en lo que él piensa Desde mi punto de vista A mí no me gusta Su sistema de juego Pero sí me gusta Que al menos Ya decidió Quiénes son las titulares Exacto Justo lo acabas de decir No me gusta el sistema de juego Pero al menos Ya tenemos Un once titular definido Ajá O sea De pronto Porque bueno También ahorita Con esta incorporación De Adela Pereira Este Recién llegada Del Barcelona Y por ahí Todavía puede haber Una situación De ver cómo acomoda La línea de la defensa Que yo creo Que es nuestro Talón de Aquiles Pero por supuesto O sea El punto Frágil Purbofrágil De cristal Que tiene la América A ver David rápido ¿Quién se equivocó? ¿O quién falló En el gol del Tijuana? Para mí Yanely Farías Para ti Para mí Y también Pereira O sea Las dos Exacto Las dos Le están aplaudiendo Su gol Ese gol Que para mí Fue el peor tiro libre Cobrado en la historia Porque no fue Ni pase Y si ha existido Un portero común Y corriente La detiene ¿Ok? Exacto Y dice A ver a dónde Lo llevo Porque nadie Le va a rematar Evidentemente Y Gaby No quería tirar A gol Por supuesto Que no quería Tirar a gol No, no, no Para nada Y la portera Que es Alejandra Ramírez Como que se llama ¿No? Ajá Sí, sí, sí La agarró Y dijo Venga Vamos a dar un gol Para que Para que sea Bienvenida a México ¿No? Entonces Pues así es Realmente Como todo el mundo La felicitó Etcétera, etcétera Qué bueno Que ella se siente en casa Pero luego Después de eso Vino un error ella En conjunto con Yanely Farías Y pues Nos cayó un gol ¿Verdad? Entonces Vaya Estamos teniendo una defensa central Para que juegue la defensa central No, para que meta goles Exacto Exacto Yo le aplaudo Que meta Trajimos a A Alisson Para que meta goles Y está metiendo goles Y ella que haga una Ella que sale una Una en la defensa La vamos a cabir Pero igual Esta señorita Bueno, qué bueno Que no todo Pero queremos Como tú lo acabas de decir Gaby Es los retornos de Aquiles La defensa Y yo sigo viendo La defensa La sigo viendo Bajita esa defensa Pero muy bajita La defensa Es bajito 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 Y sí, o sea Digo Yanely Porque si te fijas Si hubiera metido más el cuerpo Si hubiera hecho una barrida oportuna Porque fue tardío Y hasta se le acabó la cancha O sea Se le acabó la cancha Y que Y quedó Este La chica de Tijuana Atrás de ella ¿Quién Feliz adelantó? O sea Métele el pie Bárretele Bueno La El primer chance Para que no fuera gol Se fue con Yanely Farías Y luego bueno Andrea Pereira Que no supo tampoco Este Hacer una intervención oportuna Un despeje Estar pendiente Y bueno O sea La desatención completa Y sí Es el reflejo Digo Andrea Pereira Está llegando O sea A mí se me hace una buenísima contratación Por el simple hecho De que es nuestro talón de Aquinas Porque vienen del Barcelona Porque vienen muy buen momento Porque vienen muy buena edad No tienen ni siquiera los 30 años Porque no es este cascajo De ahí De que viene No O sea Es seleccionada Este De la selección mayor española De hecho La acaban de convocar también O sea Están muy buen nivel Entonces Este A mí se me hace Muy buena la contratación Ahí es lo que digo Que va a ser este Señor Ángel Villacampa Como va a organizar También la defensa Porque luego hace cambios Mete a Solinor Ejel Que viene también De una lesión Entonces No Lo creo muy capaz Como ha demostrado que es De andar experimentando Primero estaba experimentando Con media cancha Y delantera Ahí andaba experimentando Estabas con Con la defensa Porque ya dejó de por vida Ahí a Niki Ya dejó de por vida Ahí a Niki Exactamente Este Lo de Amanda Murillo También No sé qué onda ¿No? Por ejemplo Hoy no la pone Pero para mí Había sido como su Su este Su También su titular La incondicional La incondicional Y de pronto A lo mejor Por esta chica Pereira Yo creo que ella dijo Oigan Pues voy a jugar más Con una línea más defensiva ¿No? O sea Porque me están metiendo goles O sea Entonces Por ahí va a estar experimentando Eso es lo único malo ¿No? Que ahorita con la nueva Incorporación de Pereira Puede estar experimentando Como tanto le gusta Ahora la parte defensiva ¿No? No hay un fútbol de asociación Se ganó por individualidades Se ganó porque Scarlett Camberos Crack 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 Se ganó porque Deficiencias de la portería De Tijuana Claro Eso es el número uno Por eso se ganó Por insistencia Porque bueno Al final de cuentas Para meter un gol O sea Puede ser un portero Muy malo Pero si no llegas A la portería No metes goles ¿No? Oye Kiana Está on fire Está on fire O sea Se ganó por Kiana Porque si La portera Te puede dar Todas las facilidades Pero tienes que llegar Y tienes que mínimo Atinarle a la portería ¿No? Entonces Kiana está on fire Que a mí me da muchísimo gusto A mí también Porque ha hecho muy buenas Las tres delanteras Kiana Allison Y Camberos Por favor No las muevas Así como a los hombres Ya sabemos que son Valdez Zendejas Jonathan Y Henry No hay que mover Para las mujeres No hay que mover A nuestra línea delantera Y es lo único que yo le pido A este señor Villacampa Al buen Este Señor Villacampa Que no le mueva la delantera Porque ya tenemos Por más Que las redes sociales Presionen Porque quieren Quieren poner a Kati Martínez Que la pongan así al final Como le están poniendo Pero Hoy en día Las tres que acabamos de decir Mi querida Gaby Son Así Institutibles Así Claro Claro Y a ver Este Si tú bien dices Las redes sociales Presionan mucho Y yo también Soy de la Yo soy de la idea Como tú Que un equipo No tiene que ser Centro de rehabilitación De ningún futbolista Si quieres agarrar tu nivel Párate más temprano Corre por toda la cancha Este Este Practica tus penales Lo que quieras No hazlo tú A nivel personal ¿No? Como vemos que lo hacen Muchos futbolistas Atletas De todos los deportes De todo el mundo Un partido oficial No tiene que ser El centro de rehabilitación De ningún jugador Ni jugadora Así de Mételo Para que agarre confianza Que agarre confianza El solito Ahora Pero también creo Que en un escenario Como el que se estaba viviendo En ese momento Que todavía no había metido Gol Tijuana A lo mejor Y por también La carga El calendario Que habían tenido Porque hay que recordar Que también jugaron Contra Cruz Azul Donde ganaron 3 a 0 También en un partido Muy bueno Pero Como dices tú Luego Cruz Azul Tampoco me tanto las manos Pues igual Si se prestaba Por el calendario Y porque Se iba a 3 a 0 O sea Como para que Pudiera entrar Este Katy Martínez ¿No? O sea Yo no lo digo Por una situación De hay que darle chance Y confiarse a Katy Martínez Sino porque bueno Se matan dos pájaros De un tiro Se le dan minutos A Katy Claro Y aparte Se descansa A Kiana Se descansa A Allison Se descansa Me estás diciendo Entonces Es como el caso De Viñas Que hay que darle minutos Y ya Sacamos a gente Y entra Viñas Y sacamos a alguien Y entra Katy Yo pienso que no es Así Meter por meter O sea No, no, no Sí, claro Te entiendo Por ejemplo Con los hombres Te la compro más todavía Porque la saturación De los juegos Es mucho mayor Con las mujeres No tanto Entonces Yo Aquí en este tema De las mujeres Yo más bien Siento Que es Lo que tú estás diciendo Vamos a darle chance Para ver si ya Más que pensando Que vamos a sacar Aquí a Ana Para que descanse Más bien A ver si ya por fin A ver si ya por fin Ya metes gol Porque ya aquí La presión es mucha No, no, no Un técnico Un técnico Sí, un técnico Tiene que hacer los cambios Este Basándose En El juego La prioridad Tiene que ser El escenario Voy a hacer mis cambios Este A partir del escenario ¿Cómo vamos? Vamos ganando Ta, ta, ta Después Pon tú En el criterio Podrían ser La administración Del físico De las jugadoras O las tarjetas No la voy a sacar Si no tengo una tarjeta Que Scarlett Por ejemplo Que estuvo encendida Todo el partido Y le sacaron la tarjeta Había corrido Como demonio Pon tú Que si hubiera Un cambio de Scarlett Órale Pues Ese sería el segundo criterio Por físico Por tarjetas Y en el último lugar Si es que se pudiera Llegar a considerar Es pensar en Para que agarre Confianza La jugadora Ajá Yo soy de esa idea La verdad Lo prioritario Es el equipo Lo prioritario Es el resultado Lo prioritario Es el club No la jugadora La jugadora Tendrá Con los entrenamientos Con su preparación física Con su psicólogo Con lo que quieras Ver Que pueda hacer ella Para poder Este Levantar su juego Que también Obviamente También es imposible Si no la meten Pero la han metido Estoy de acuerdo Pero son etapas Y cuando tú tienes Un equipo Caminando Pues no le muevas Y ya te llegará La tuya Y ya te llegará La tuya Y el día que le llegue Por la razón que sea Que la aproveche ¿Ok? Y la aproveche Y no Al contrario No la desaproveche Para que así Haya que buscar Otro revolucionario En el momento Que tenga que jugar Katyn Martínez Pero que tenga que jugar Realmente Porque debe de jugar Que la aproveche Y meta goles ¿Ok? Claro Porque tú lo dijiste Esto no es Ni es beneficencia Ni es Que vamos El club de los cuates Para que ahora Ahora tu gol ¿No? No Sí Es un equipo Profesional Y entonces como tal Se tienen que comportar Todos Exactamente Es un equipo Profesional Y van a estar De titulares O de cambio Las que tengan Que estar Por situación Del partido Bueno De titulares Las mejores Ajá ¿No? Y las que mejor Se acomodan Al sistema de juego Que quien sabe Cual es Es medio Exactamente Que solamente El señor Villacampa Lo sabe Pero bueno Mientras está en la dama Señor Villacampa No le vamos a decir nada Mientras está en la dama Me tiene ganado Y quien sabe cuál es Pero hay un sistema de juego El que más se acomode Y de ahí Las circunstancias del partido ¿No? En la generalidad Entonces Eso es a mí Lo que no me termina De agradar Bueno Entre muchas cosas Como el no saber El sistema de juego De que yo siento Que los cambios Más allá de Porque sean por algo Estratégico Son por ese tipo De cositas De vamos a darle minutos Vamos a ¿Sabes cómo? Eso es lo que no me gusta De El señor Villacampa También que yo no vi Fútbol a la asociación Fue fútbol Cada quien lo suyo Fue fútbol Somos muy buenas jugadoras Que lo son Y vamos a ver Que sale Yo así vi Sobre todo El partido contra Tijuana Yo así lo vi Entonces Entonces sí Por supuesto Que se tiene que trabajar Mucho también En fútbol conjunto Porque no todos No todos Los 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 Este Clubes Son Cruz Azul O son Tijuana Entonces Si no hay fútbol a la asociación Si no se sabe A qué se juega Por muy cracks que sea Por muy camberos que tengamos On fire Por muy kiana que tengamos On fire Por muy lo que tú quieras Que son excelentísimas jugadoras Si no se Si no se corrigen las deficiencias defensivas Vamos a llegar a lo mismo de siempre A unos semifinales Cuartos de final Semifinales No vamos a dar Ese pequeño estirón El El estirón Que hace falta Porque por supuesto Que estamos ahí Por supuesto que Bravo A la A la directiva Que se ha preocupado Y que es de estos equipos Que de verdad Quieren tener al equipo En los primeros lugares Y que están Y para eso se reforzaron Y para eso se reforzaron Llegaron Llegaron precisamente Porque ya El equipo está cansado De llegar A cuartos de final O sea Ahora viene El que sigue Porque para eso Le metieron lana Para eso están llegando Los futbolistas Y para esto Le han dado Este Cartera abierta Al señor Villacampa Para que traiga A quien quiera Porque yo por ahí Escucho todavía Que va a traer otra delantera más Exacto Ya creo que va a pasar Pero mientras tanto Te voy a hacer la pregunta Del millón Y también a mis queridos amigos Si quieren Déjanos aquí Su comentario El domingo Van a jugar Contra el Puebla Ese partido Pendiente De cuando en América Se va a la excursión Allá a los Estados Unidos Entonces No va a estar Camberos Que se va con la selección Te pregunto ¿Crees Que pongan A Cati Martínez Del inicio En lugar de Camberos O crees Que meta Por ejemplo A Nathima O León O que sea Otra Otra Futbolista La que entre ¿Quién crees tú Y quién cree ustedes Mis queridos amigos Que sea la que supla Esta vez A Camberos Híjoles Es que Villacampa Camberos Siempre la pone Como lateral Y Nathima O León Exacto Entonces no creo Que vaya a ser Nathima O León Probablemente A lo mejor Vaya a probar Tener a Cati A Allison Y a Kiana Que Pero ¿Tú te van a jugar A las tres en el centro O qué onda? No Si te fijas Que esa es otra cosa Que también hay que darle Un poco El beneficio De la duda Cati Si te fijas Villacampa No la pone de punta Cuando jugaba en Tigres Era centro delantero Estaba casi casi Con Harrington también Ajá Y con Harrington también Era centro delantero Y por eso era Cati Killer Y goles Y goles Y lo que quieras Aquí no eh Aquí la tiene Un poquito amagada Ya lo hemos comentado En programas anteriores Entonces a lo mejor La puede poner Como una especie Como de 10 Ajá Ya sabes Así como asistidora Como poster Lo que quieras Y que Allison De un extremo Y Kiana en punta Puede ser Solamente que las Acomoden de esa manera Pero La verdad es que Lo sabemos Scarlett es toda Toda la profundidad Defensiva O el 80% De la profundidad Ofensiva De la América O sea Se necesita También rapidez Por un lado Tenemos a Sabrina Enciso Ajá Que lo hace Espléndidamente Nicky Hernández También Pero ahorita Tiene un desgaste Físico también No fue su partido O sea Se ve también cansada O sea No fue un partido De varias A lo mejor Le van a cargar La responsabilidad De ese lado A Nicky Hernández Y van a poner Van a probar Con a lo mejor Nathima o León Y Pero más Como 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 el centro Como el centro Del campo Y aquí Ana de punta Junto con Alisson Puede ser Que vaya a ser así No sé tú Qué opinas O sea Cómo Crees Que lo vayan A poner Porque también Es impredecible Este señor O sea Luego no se sabe No se sabe Y luego puede inventar Es impredecible Este señor Entonces yo No te puedo decir A quién Creo que va a poner Pero Pienso que sí Va a tener más minutos Katy Martínez Tal vez No por ella Pero pienso que sí Va a tener más minutos Y tú no vas a tener Más minutos Mi querida Gaby Pero contestándole a la gente Entonces por favor Quiero que me hagas A favor Dame tu red social Que está pasando aquí Ahí dice exactamente Y Ahí viene Ahorita va a pasar Dice Suscríbete Evidentemente Suscríbase a nuestro canal YouTube Escribete a los amigos Por favor En donde dice Suscríbase Denle clic Aquí en el botoncito Que aparece Y ahora mi querida Gaby Dame por favor Tu red social Bueno me pueden seguir En Twitter En arroba Gaby Escribe Gabri con Y Griega Todo junto Gabri escribe Ahí podemos platicar Opinar sobre la América Gracias por mandarme Me han mandado Muchos mensajes directos Preguntándome Cosas del club Cuando no lo sé Lo investigo Cuando lo sé Se los comento Opiniones también Todo este Con mucho gusto Con mucho gusto Ahí estamos Para dudas Sugerencias También Todo es bienvenido Mientras sea con respeto Todo es bienvenido Exactamente Me parece muy bien Mi querida Gaby Porque el respeto Es lo principal Que podemos esperar Porque es lo que nosotros damos A mí mis queridos amigos Me pueden seguir En arroba Realidad Americanista En Twitter En Twitter Perdón En TikTok Y en Instagram Y en Twitter En realidad América Ya saben que Twitter Es la red tóxica Es la red social Más tóxica que existe Ya me la está metiendo A mí nomás La verdad En Twitter Pero Sí Ya es que tal No, no, no De repente me va Como en feria Ahí Con lo bueno Lo malo y lo feo Que por eso Aquí se los voy a dejar Ahí arribita Púmbalo Ahí está diciendo ahorita Lo bueno y lo malo Lo feo Contra El equipo de Mazatlán Dele clic ahí Para ver lo que pasó Contra Mazatlán Entonces Mis queridos amigos Mi querida Gaby Un placer Platicar contigo Como siempre Y vamos a ver Que nos deparan Estos partidos Contra el Puebla Y contra los tiros De la Oda de Bolión Que viene Tu gran amigo Miguel Herrera Del que vamos a hablar La semana entrante Y por eso Mi querida Gaby Si no les pones algo más Nos vamos Nos vemos Bye Terminamos Los esperamos Y en el siguiente rapidín Jajajaja ¡Suscríbete!